qué tal chicos y chicas bueno como veis en el vídeo de hoy os traigo esta súper receta tan pedida que es de pollo con almendras estilo chino os recuerdo que no soy cocinera pero os comparto todas mis recetas así que sin más comenzamos con el vídeo y los ingredientes para hacer el pollo con almendras estilo chino son estos que veis aquí almendras sin piel harina de trigo o de maíz cebolla pimiento verde zanahoria como veis los he cortado en taquitos grandes y la zanahoria ni muy fina ni muy gruesa pollo en mi caso he usado pechuga de pollo salsa de soja esta del mercadona aceite de oliva aceite de girasol sal azúcar y una pastilla de abecren o caldo de porno sin más comenzamos con la receta lo primero que vamos a hacer va a ser echar la salsa de soja aquí en el bol las medidas de salsa de soja pues lo que tiene que hacer es que cubra todo el pollo y ya está vamos a ir bueno para que os hagáis más o menos una idea así es como ha quedado la botella por la mitad está todo cubierto el pollo de salsa de soja y ahora echamos una cucharadita pequeña de azúcar si chicas azúcar y con una cuchara grande removemos y ahora lo vamos a dejar entre media hora y una hora en la nevera para que coja sabor bueno chicas ya la acabo de sacar de la nevera ha estado una hora justa si queréis si tenéis prisa puede estar media hora simplemente el tiempo de la nevera es para que coja el sabor pero bueno si tenéis prisa pues con media hora que lo dejéis también sirve ahora vamos a poner el fuego al máximo damos un chorrito de aceite de girasol y vamos a tostar las almendras si ya la habéis comprado tostadas pues no hace falta pero es mejor que las compréis así y luego las tostéis vale chicas ahora que el aceite está caliente lo he bajado al 8 9 y nada hay que tostar las y estar moviéndolas los dos minutos seguidos sin parar de tostar las porque si no se nos queman ahora os enseño cómo quedan tostadas a mí algunas se me quemaron y tuve que volver a hacer ahora con el mismo aceite añadimos las verduras que en este caso es cebolla zanahoria y pimiento verde y también lo cocinamos a fuego alto yo en mi caso lo tengo al 7 ya esto sí le añadimos una pizca de sal un poquito y removemos bueno chicas este hay que cocinarlo tres minutitos pero sin parar de moverlo vale ya que tenemos el fuego fuerte y se nos puede quemar así va quedando me quedan 38 segundos pone la placa le he puesto tres minutos a fuego alto le he puesto al 8 y sin parar de moverlo como veis bueno chicas ahora voy a añadir una cucharada de aceite de oliva solo una y vamos a hacer el pollo con la soja que teníamos en la nevera bueno chicas mirar he apartado el pollo del caldo de escurrido pero no lo tiréis las hojas simplemente tenéis que echar el pollo sin caldo en la sartén y espera que se tosten los lados no queremos que se haga por dentro en este caso el mío ya está casi hecho veis que ya está tostado de todos los lados entonces ahora vamos a echar las almendras y las verduras bueno mirad una vez que ya tenemos todos los ingredientes aquí en el wok vamos a echar medio vasito de agua con media pastilla de ave creme y lo vamos probando el caldo si queremos que sepa más con más sabor pues echamos la otra mitad de ave creme en un principio yo voy a echar mitad como veis esto es un medio vaso de agua y abajo está la pastilla de creme si os gusta la comida salada echar ave creme si no os gusta tan salada mejor que no lo echéis y bueno ahora lo dejamos cocinar al 5 a fuego bajito y nada ya el último paso es echar una cucharada de harina para que la salsa espese y ya tendríamos nuestro pollo con almendras chin y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hagáis la receta y me paséis fotos por instagram y bueno si sois perezosas y no os gusta cocinar mándale este vídeo a la persona que quiera que te cocine así que nada chicos y chicas dadle a like que con un like ayudáis muchísimo no sabéis cuánto compartidlo y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo chao chao